¿Vais scouts? ¿Los cuatro? ¿Y con qué frecuencia vais de campamentos? Pues llevamos dos años sin ir, más por el COVID, pero todos los años. Solemos ir tres campamentos, en Navidad, en Pascua y en Verano. Y... Los grandes, el de Verano. Sí, el chulo es el de Verano. ¿Y desde cuándo estáis ahí dentro? Pues es que nosotros nos conocemos del colegio, además de los scouts, por eso nos apuntamos y además estamos en los scouts. El que más tiempo lleva es Miquel y luego Alejandro y yo y el último que otro fue Dani. ¿Y qué es lo que más te gusta, Miquel? ¿A mí? Sí. No, a ver, el campamento, eso, el rollo de irse por ahí 15 días cuando eres chaval, eso, porque te lo pasas muy bien y luego, pues, nosotros ya somos monitores, pero que también está... No es lo mismo, pero también es divertido. Y bueno, ya está con la naturaleza y demás y ya está. Y ahora, cuando hay jaleo por la noche, es cuando os mosqueáis, ¿no? Ah, hombre, a dormir, a dormir, claro. Sí, eso sí, eso sí. Hace poquitos años erais vosotros los del cachondeo por la noche. Sí, claro, sí. Exacto. ¿Y ahora qué? ¿No se os escapa la risa cuando hay un poco de cachondeo? Nos reímos después. A veces, nos reímos después. Bueno. ¿Y no se os escapa la risa? Un poco sí. Intentamos que no. Un poco sí. Porque si no... Ya lo hemos vivido. Claro. Ya está, ¿no? Ya, fases que pasan, Dani. A los niños se les escapa más la risa cuando nos ven. Porque no tenéis autoridad, ¿no? Porque... No, porque... Igual hay niños que os han vivido como compañeros. Por eso, sí. Sí, también. Y de repente es como... Sí, hombre, va... Miguel, por favor, no me eches la bronca. Claro. No.